Lo que pasa es que desgraciadamente lo que esto está pasando, por ejemplo, en Guipúzcoa o en Vizcaya o en Álava, en las provincias vascongadas, es algo que se ha considerado normal y parece en el que se ha abandonado a los guipuzcoanos a su suerte, en el que tienen que vivir con el miedo a la actuación de los filoetarras, que por cierto ahora el partido de los filoetarras es EH Bildu, que es socio de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez en el gobierno. Entonces yo creo que el problema es que hemos ido dejando espacios en España en el que esta gente ha acampado a sus anchas. Yo os voy a poner un ejemplo. En las últimas elecciones autonómicas estábamos repartiendo propaganda de Vox por la concha, poca gente coge la propaganda, hay que decirlo, porque tienen miedo, pero en un momento determinado no es ya que no lo cogesen, es que a dos metros directamente la gente desviaba la trayectoria en donde estábamos y ni siquiera te miraba. Es decir, claramente se desviaba porque estábamos nosotros, estaba Vox, la presencia de Vox en Guipúzcoa, pero a la vez hacían como que no nos veían. Entonces yo miré a la persona que tenía a mi lado y digo, oye, aquí está pasando algo especial, porque ya la gente a dos metros directamente desvía la trayectoria. ¿Qué es lo que...? Entonces miramos alrededor. ¿Quién estaba sentado en el banco al lado nuestro? Valentín Lazarte, el etarra que había asesinado a Gregorio Ordóñez, que hoy en día está ya en libertad y tranquilamente, sin ningún problema para subsistir, vive tranquilamente ahí en San Sebastián. ¿Qué es lo que quiero decir? Que eso, cuando políticamente el terrorismo tiene un beneficio político y hoy Bildu, socio del gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias,